¿Para darme el nombre? Como tu apellido, bravo, hay que ser bravo, hay que ser guerrero, ve por Arjona a las Olimpiadas de Yo Soy Valiente. Yo te estaba esperando así, valiente, bravo, tú puedes. Vamos Nino, bravo, ¿a quién retas? Esta noche yo reto a Ricardo Arjona. ¡Bien! ¡Sí! Se da la batalla que esperábamos, señores. ¡Batallón! Por fin, señores, después de tres programas va a cantar Ricardo Arjona y ha sido retado por el mismísimo Nino Bravo de Chile. ¿Preparado? Sí, campeón, ¿ah? Campeón de Chile, nos canta Noelia. Yo Soy Nino Bravo. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Pero ella, yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me fallaba y me agruye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y yo no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 No Lindo, bravo, guau. Guau, jurado, guau. Pero tenemos ya a nuestro consagrado parado. Estoy hablando del gran Ricardo Arjona. Recordemos, al original, escuchen nuestro himno en la voz del gran Ricardo Arjona. Yo soy Ricardo Arjona. ¡Gracias! 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 Por favor, tu voto final. Sin embargo. Ricardo, Nino. Ricardo Arjona continúa aún respirando. Yanic, por favor, tu voto. Yo ya lo tengo aquí clarísimo. Me piden rápido tu voto, Yanic, por favor. Felicidades a ambos. Me gustó mucho su presentación. Tu voto va para... Ricardo Arjona. ¡Wow! ¡Dios mío! Vamos con Maui Stern. Sin duda, esta noche, con lo que me gustan los dos, con lo que los voy a apretar, con lo que me apasionan, y agradecemos el Perú y toda Latinoamérica tenerlos ustedes. Pero no tengo duda, voy acá. ¡Nino Bravo! ¡Bienvenido! Todo lo define, gracias, Maui y Jorge Henderson. ¡Venga, Jorge! Dos votos para Ricardo, uno para Nino. Este voto es condicionado... Vamos a una batalla de este parte mañana. A su presencia y a seguir creciendo. ¡Vamos, Jorge! ¡Aquí está el voto, señor! ¡Nino Bravo, entonces, mañana, señores! ¡Batalla de este empate entre Nino Bravo y Ricardo Arjona! ¡Chao, chao! ¡Gracias al jurado! ¡Gracias a todos! ¡Chao!